Los sanfermines son siempre los mismos. Cada año son distintos, pero sigue siendo lo mismo. Encierro, toros, rojo, blanco, más rojo, más blanco, conforme van pasando los años. Entonces, teniendo en cuenta que podemos asumir todo tipo de críticas sobre la lección que hemos hecho, quiero recordar que no estamos en Valencia, ni estamos en Nueva York, ni en ningún otro sitio. Es decir, claro que vais a ver rojo, claro que vais a ver blanco y claro que vais a ver toros. Si no, habría señores que al cambiar los sanfermines, una o la otra. Creo que no estamos por la labor ninguno, porque de una manera u otra los sanfermines es algo que más o menos nos gustará a todos. Dicho esto, sobre todo lo que hemos valorado, hemos intentado hacer un conjunto de carteles que en sí mismo tuvieran un nivel. Es decir, no queríamos ceros y dieces, como ha dicho un miembro del jurado, no queríamos nada que fueran dieces y que luego tuvieran muchos ceros. Preferimos que fueran cincos, todos cincos, para elegir mejor. Y sobre todo para mostrar y agradecer a la gente que se presenta a los carteles su esfuerzo. Yo tengo mis favoritos y sé cuál sería mi cartel ganador, pero también he elegido otros que considero que deben un reconocimiento y estar en esta final precisamente para que el año que viene la gente no piense que esto es un sorteo que toca la lotería. No, aquí hay un jurado, y en este caso es el primer año que es técnico, que he de decir que hace 20 minutos estábamos desesperados. Y al final se nos ha encendido la bombilla. ¿Por qué? Porque hemos empezado a trabajar en conjunto. Hemos empezado a ver y a valorar cada uno de los carteles en su valor. No pensando que va a ser el cartel de sanfermines, sino pensando en el esfuerzo, en la técnica, en lo que representan cada uno.